La verdad que hacía mucho que quería hacer este video, de hecho no lo estaba usando el comando solamente para mostrarlo en el video De la cual es un comando bastante chetado, ya muchos lo conocen porque ya lo enseñé por Twitch De la cual, para los que no saben, hago directo en Twitch todos los días a partir de las 5 y media en Argentina 5 y media, 6 más o menos, pero siempre ahí en ese momentito hago directo Así que vayan a seguirme que estoy muy cerca del partner y me ayudarían un montón Y el comando que les estoy por mostrar es del rango exclusivo, el nuevo rango que salió para esta temporada de Rushbook Mapa 3 O sea, es una locura lo que es el comando Ya saben que la economía de Prisma se maneja por coins De la cual si yo por ejemplo me voy a minar acá abajo en las minas que mayormente me tendrían que dar como un mini compra o algo así por el estilo En realidad lo que me da son coins De la cual tener medio millón es un montón, actualmente tengo 502 millones, o sea es un montón De la cual si yo uso este comando que es barra reclaim y le doy a enter Miren lo que me acaba de dar O sea, me dio 10 llaves de kits, de poderes, de bote, de party, de rushes, de minerales Y no solamente eso sino que miren la parte de abajo Me dio un multiplicador por 2 que dura media hora Y encima tengo un millón de coins O sea, esto es una locura Esto es una locura muy grande porque el por 2 sale plata El millón de coins sale plata también obviamente es bastante caro Pero por ejemplo yo que tengo un rango exclusivo puedo tirar barra guar Me dio la mina exclusiva Y como ven tengo bloques no chijero De la cual todo esto lo que pico lo voy a sacar un por 2 por media hora O sea, por media hora puedo farmear un montón La verdad que es una locura bastante grande A mi esto la verdad que está rotísimo Yo creo que es la primera vez que veo que un rango La gente duda tanto en comprarlo Porque había muchas personas que dudaban bastante De si comprar el rango prisma o no Que el prisma antes era el rango más chetado Y ahora el rango más caro el exclusivo Que yo creo que la gente lo compró súper rápido el exclusivo Ya que yo mostré algunas cosas de que traía en directo Antes que lo pusieran Y literalmente salió Apenas habilitaron el rango Un montón de gente lo compró O sea, es una locura Porque la verdad que no hay que tener dudas de comprar esto Porque o sea, te da 1 por 2 Te da medio millón de coins Y encima esto dura una semana O sea, no dura una semana Sino que cada una semana podemos usar el reclaim Y o sea, es una locura Porque solamente tengo que esperar 300 segundos Y tengo un pico normal De la cual todo me da por 2 Pero imagínense que tengo el pico legendario Que eso me da todo por 2 más En multiplicador por 2 O sea, es una locura No saben cómo me chetaría O sea, está rotísimo la verdad Encima no solamente eso Sino que también te cheta en case De la cual eso está excelente Porque miren, si yo me vengo por acá Voy a tener seguramente un montón de case Como ven, tengo 158 de poderes Tengo 153 de kit 300 de minerales 300 de rush Tengo casi 200 de party Y 88 de botes Pero bueno, la verdad que yo estoy tan chetado Que creo que no me hace falta nada de acá A ver, ni siquiera me hace falta notch Lo que me podría hacer falta, por ejemplo Serían perlas Pero sinceramente tengo 3 stack y 8 Más las que tengo por acá O sea, tengo casi 4 stack O sea, está bastante bien Tengo un montón de notch De la cual, a ver, no es tanta Porque sé que hay gente que tiene un montón más que yo Pero bueno, como yo juego bastante tranquilo La verdad No gasto muchas manzanas Así que bueno, vamos a dejar todo eso por el lado Quería avisarlo nomás Porque el reclaim está chetadísimo De la cual Estoy viendo que tengo 1022 kills De la cual me faltan 8 para las 30 Voy a intentar hacerlo La verdad que va a estar un poco complicado Porque estamos jugando bastante temprano Y no sé si la gente está despierta A lo mejor está fecada o qué Pero bueno, vamos a ver si lo podemos intentar matar A ver, yo creo que como siempre Lo que vamos a hacer Va a ser intentar matar gente de los minerales Que siempre estoy viendo que hay una persona Que, uy, está quietito Compañero, lo siento Pero te tengo que matar Porque me hace falta la esquina Así que voy a pegarle un martillazo por acá Para que no pueda usar habilidades Y no se escape Pero yo creo que lo podríamos matar Aunque está usando pociones y curaciones Eso no me gusta nada Pero lo terminé matando Excelente Encima tengo 1042 coins medio Igualmente quiero decirle Que cada vez que estoy pdpando Me vengo a la mina exclusiva Para aprovechar el x2 Porque esto es algo único O sea, yo tengo un montón de bloques Tengo esto por acá Y tengo lo del pv2 O sea, está increíble La verdad Así que, bueno Tengo que aprovecharlo De la cual el siguiente se reinicia En 168 segundos Bien, estoy viendo que me está siguiendo Una persona bastante chetada Que tiene más o menos El mismo kill que el mío Así que vamos a ver Si lo podemos intentar matar Si yo voy a matar a este jugador La verdad que voy a estar Super feliz Así que vamos a ver Si le puedo pegar el martillazo por acá Para que no pueda usar ítem Vamos a preparar, por ejemplo El gear Para cuando el compañero se cure Sacarle los efectos Pero ojo que Uh, le voy a sacar los efectos ahora Porque si no voy a tener El martillo en mi contra Y eso la verdad que no va a estar Bastante bueno Pero por ahora yo creo que Le hice de sufrir bastante Pero yo creo que el compañero Se me va a terminar escapando Porque bueno Obviamente no creo que se juegue Pero bueno Lamentablemente tuve que usar Mi último heal con él Porque había usado la habilidad De la TNT Y esa habilidad está muy rota La verdad Así que se lo tuve que sacar Pero bueno, no pasa nada Yo creo que por ahora Estoy bastante viendo Que si el compañero Va a curarse un montón Encima tenemos luego El mismo kill Así que no nos vamos a sacar Tanta vida Así que voy a usar esto por acá Yo quito que el compañero Uh, el compañero creo que La cagó un poquito Vamos a usar esto por acá Vamos a ver si lo puedo dropear El único problema es que no tengo Para sacar los efectos Y nada de eso por el estilo Pero lo podríamos hacer Bastante bien Siento que va a terminar corriendo Y no va a ser bueno esto Pero lo que podríamos hacer Por ejemplo Es preparar el anti-run de vuelta Lo encerramos por acá Compañero Uh, compañero Estás un poquito más Me parece, compañero Siento que la cagó a romper El totem Vamos a ver si lo puedo matar Pero se está curando con las pociones Ah, lo que sí Yo creo que estoy bastante bien Lo que podríamos hacer Por ejemplo Es cuando el compañero Me tire el anti-run Usar la TNT Y intentar matarlo Va a ser bastante complicado Usar esa técnica Pero yo creo que la podríamos usar Lo que sí por ahora El compañero La está naqueando bastante Lo que podemos hacer Es sacarle las elitas Por este lado Por favor, compañero Decime que Ah, casi lo hago Encima me pego un martillazo ¿Qué acaba de pasar ahí? ¿O qué voy a comer esto por acá? Encima usé el ítem de la curación Y lo usé bastante mal Pero no pasa nada Creo que por ahora Casi lo mato Casi lo mato Voy a meterme por acá Compañero Me gustaría meterme Pero no puedo No entiendo por qué no pude meterme A ver, creo que estoy bastante bien La verdad por ahora Siento que estoy ganando yo O sea, él usó un montón de cosas Yo hasta ahora no usé nada Así que Yo creo que estoy bastante bien Lo que podríamos hacer Por ejemplo Es pegarle un martillazo por acá Para que no se vaya corriendo Y lo que podríamos hacer Por ejemplo Un ratito antes Podemos usar esto por acá Y casi lo meto Casi lo meto acá adentro Ah, yo creo que estoy bastante bien El único problema Es que por ejemplo Se está metiendo una persona Y no quiero que se meta Porque si no la persona Va a pensar que es mi team Y obviamente no es mi team De hecho estoy jugando sola Así que no me gustaría Que se meta por acá Me gustaría que el jugador Use por ejemplo Un anti-rumbol Así por el estilo Para intentar meterle la TNT Pero va a ser bastante complicado eso Así que vamos a usar esto por acá Para que no me termine matando Le saco la delita Otro objeto que casi le saco la delita Por acá Pero el jugador No, no te metas compañero Por favor Porque si no se va a ir volando Y no quiero que se meta Porque si no Ahí va a ser bastante complicado Pero creo que por ahora Lo podría matar Pero no tengo para sacar La de efecto y nada Por el estilo Y ojito que puede ser Que ahora se me complique un poquito Porque puede tirarme un anti-rumbol Pero por ahora Yo creo que voy bastante bien Lo que sí por ejemplo No tengo las pociones Ojito que le saco esto por acá Compañero por favor Dime que sí Le rompo el totem Uy, casi le rompo el totem Y acabo de usar la invisibilidad sin querer Ok Acabo de usar la invisibilidad sin querer Y eso no me gustó nada Pero por ahora Lo estoy haciendo bastante bien Ojito que lo estoy combiando Lo que tendría que hacer por ejemplo Es pegarle un martillazo Para usar esto por acá Sacarle un poquito de vida Voy a preparar la TNT Por ver si lo puedo encerrar Pero por ahora Yo creo que va a estar bastante complicado Lo que sí me tendría que dejar pegar un poco Intentar cerrarlo por acá Y no lo metí por segunda vez Yo creo que la única técnica Por ahora va a ser eso Que el jugador me encierre a mí Intentar pegarle la TNT Pero va a ser muy complicado Que el jugador me encierre él a mí Encima no tengo para sacarle los efectos Nada Entonces eso va a ser Bastante complicado Pero por ahora Nada Siento que voy bastante bien Ok lo acabo de usar Así que voy a usar esto por acá A ver si lo puedo matar Compañero por favor Si te voy a matar con esto Va a estar bastante bien la verdad Pero por ahora está bastante complicado Compañero por favor Decime que sí Decime que sí Decime que sí Objeto que podemos hacer Que lo matemos Le puedo pegar esto por acá Objeto que le saco esto Y casi lo dropeo Amigo casi lo dropeo Le sacamos las letras por acá A ver si lo puedo matar Compañero por favor Decime que sí Pero se me está complicando bastante Compañero Decime que sí Decime que sí se me termina escapando, pero no pasa nada el único problema es ese, que no tengo para sacar efecto entonces el compañero va a tragar un montón de notch pero no pasa nada, compañero, yo creo que te puedo matar así que vamos a seguir usando esto por acá, ahora hay que esperar que el compañero no pasa nada amigo, no puede ser, la consola lo acaba de bañar y lo acabo de matar, me robaron todo el set casi, me agarré solamente el martillo, me agarré las botas gerona y me agarré otro anti-room que más me agarré, me agarré el afilado noche y bueno, me agarré manzana y demás, fuá amigo, estoy chetadísimo bueno, por ejemplo, tenemos otro que está farmiendo por acá lo podemos cerrar en el anti-room, por ejemplo pero yo creo que va a ser bastante complicado, porque podemos ir por este lado encerrarlo por acá, compañero, lo siento, pero estás encerradísimo, vamos a ver si lo podemos matar cuando se coma la manzana, vamos a sacarle los efectos para que obviamente no se sale y ver si lo podemos matar pero se está curando con las pociones de curación no puede ser, compañero, no, se va a escapar porque se acaba de salvar con las pociones de curación miren, por ejemplo, estoy viendo que aquí hay una persona que está caminando en el medio de la nada, me gustaría intentar matarlo, pero le está pegando un balen vamos a ver si por ejemplo lo puede dejar tocado y ver si lo podemos intentar meter en el 1 vs 1 eso estaría bastante bueno, la verdad, pero siento que va a ser un poco complicado este tema, me siento que le están pegando por ahí, compañero, tenés 20 corazones lo que voy a hacer es encerrarlo por acá, lo acabo de encerrar, compañero está literalmente hasta el horno, le sacamos la de efecto vamos a ver si lo podemos dropear, compañero, te terminé matando excelente, encima tenía un afilado guarden, acaba de hacer algo bastante sucio, la verdad, va a tener un 1 vs 1 pero bueno, aunque sea, lo terminamos matando miren, tengo una persona que está farmando literalmente al lado mío, vamos a ver si lo podemos matar yo creo que si le damos un hit, por ejemplo, le sacamos la de litras podríamos matar, lo único problema es que se me va a ir la poción de fuerza 2, eso obviamente no quiero pero siento que lo terminé matando, compañero lo siento mucho, pero tuviste mucha mala suerte porque encima justo, justo se me fue la poción de fuerza 2, uy, miren lo que tengo por acá, acabo de encontrar a dos personas tradiéndolo, podemos intentar matar porque por ejemplo estoy viendo que este jugador le está yendo por la espalda así que compañero, lo siento mucho, pero creo que te puedo matar, ay compañero, ay compañero te acabo de tener encerrado literalmente en un tra... compañero, lo siento mucho, pero te voy a ir muerto igualmente voy a tirar el anti-run para que no se escape por si la duda, pero compañero, está muertísimo en 3 2, 1, y terminó muriendo, amigo, que locura compañero, lo siento un montón, pero te encontré literalmente yendo a la espalda a un compañero mío y terminó muerto, así que nada gente, espero que les haya gustado este video, denle like, comenten, suscríbanse, la verdad que no me hice las kills que quería, pero ya con matar a ese keep notch con el anti-run y demás, la verdad que eso valió por 100 kills o 1000 kills, la verdad una locura, así que nada, como dije espero que les haya gustado, denle like, comenten, suscríbanse y nos estamos viendo adiós